Estoy convencida de que trabajar con la igualdad es trabajar para la reconstrucción de un mejor salamata, por su gente, con nosotros, las y los ofensos. Prometo en trabajar con verdad, respeto, honestidad y de forma ética y responsable para preservar la equidad de género y mantener un ambiente libre de violencia. ¡Soy un trigo, señor! Otro trabajo bien hecho.